Yo, J, what you fuck? Anda, dale, que yo quiero acariciarte un cuerpo bien suave Aprovechemos el momento, si no, no vale En la habitación andas haciendo lo que tú sabes Será maldade, anda, dale Que yo quiero acariciarte un cuerpo bien suave Aprovechemos el momento, si no, no vale En la habitación andas haciendo lo que tú sabes Será maldade Aterriza, que te quiero deprisa La noche está rica, pa' darle a la pista Tu cuerpo me eriza, será tu sonrisa Que solo me motiva, desnuda mi vista Pura dinamita, está calientita Quemando encima, solita seguía Mami, ándale, atrévete que te quiero ver Suave Deslizando, explorando todos sus males Provocando hasta solo devorarte Anda, mami, deja el miedo Ponte pa' mí Ponte pa' mí Anda, dale Que yo quiero acariciarte un cuerpo bien suave Aprovechemos el momento, si no, no vale En la habitación andas haciendo lo que tú sabes Será maldade Anda, dale Que yo quiero acariciarte un cuerpo bien suave Aprovechemos el momento, si no, no vale En la habitación andas haciendo lo que tú sabes Será maldade Que yo quiero acariciarte un cuerpo bien suave